Cierrese el sistema de votación electrónica. Diputado Presidente, se emitieron 327 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra, de 328 presentes. Es mayoría calificada. Es cuanto. Aprobado lo general y en lo particular por 327 votos, el proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasa al Senado para sus efectos constitucionales. En el siguiente punto de orden del día tenemos la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 102 y 116 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalías locales, mismo que ya fue fundamentado por el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y al no haber oradores registrados, le pido a la Secretaría de Abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. ¡Gracias!